pues, terapia, rehabilitación, porque pues quiero que mi pie quede al 100%, obviamente, como dice Juan, pues bendita juventud, pero pues uno nunca sabe, y pues obviamente siempre, pues ir con mucho cuidado, aunque esto fue pues un accidente y fue algo muy tonto, pero pues ya vimos que a cualquiera le puede pasar, y que puede pasar por algo muy tonto como fue esto, pero pues ahorita estoy súper contenta de ya poder pasar las sesiones con ya mis trencitos, pues sí, estoy súper contenta. ¿Quién será esa gente? Ganas de saber, mi fronco y ver, si soy tan diferente, y si el mago aquel es feroz y me atrapas, y si al escapar este mago me mata, ¿cómo voy a saber? Ganas de saber, mi fronco y ver, si a mi casa pronto moriré. Solo aquí estoy, en otro lugar, hoy será mi camino, tan sol estoy, el juego no es, este viento alucino, suspendido. Si no te distraigas con mucha atención, con calma, el viaje iniciará, y justo sin parar, el mago nos verá, y nos ayudará, sigamos el camino.